Chavo Chavo Espero estar haciéndolo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no te invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero que no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la más rica realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón Y no quiero retractarme Y haber perdido a alguien que no me daba amor Y hay que bailar de rico Y que se siente el ambiente Me mordía los labios no poderte besar Y que se estremecían no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo de tu alo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo de tu alo afuera Que mis labios se entreabrieron Para decirte deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desfanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Que beberé El perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame en tus labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Eh, eh, eh ¡Suscríbete! 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 Será fe que yo encontré Es la voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí y sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará y voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará y voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor